Vamos de inmediato entonces a conocer que ocurre en los departamentos con el informe de nuestros corresponsales. Carlos, por favor. Gracias William. Empezamos inmediatamente en Quetzaltenango. La construcción de ocho aulas en la Escuela Llano de la Cruz en este departamento se paralizó una vez más. El proyecto fue anunciado por la vicepresidenta hace tres años y hasta la fecha no se ha logrado terminar debido a varios problemas. Uno de los primeros obstáculos fue el cierre del Fondo para la Paz Fonapaz hace dos años. Ahora la obra ha sido adjudicada a la Municipalidad de Quetzaltenango, pero el presupuesto asignado solo será para cuatro aulas y no para ocho como se había anunciado. La obra ya está en construcción, pero la empresa constructora alega que no se han realizado los depósitos correspondientes, por lo que no pueden continuar con esta obra hasta que se depositen los fondos. Las aulas ya están construidas en un 70% y la suspensión de los trabajos se ha vuelto un peligro para los niños que siguen estudiando en el lugar, debido a que la constructora dejó hierros, madera, clavos y otros materiales en el sitio. Tanto maestros y padres de familia esperan que se reanuden lo antes posible los trabajos, porque son necesarias las aulas para los niños que necesitan un espacio adecuado para estudiar. En otros temas, transportistas, alcaldes y sociedad civil de Quiché amenazaron con medidas de hecho por el incumplimiento del Ministerio de Comunicaciones de construir y reparar tres tramos carreteros en el departamento. 15 días da de plazo la gremia de transportistas de Quiché para que el Ministerio de Comunicaciones repare varios tramos carreteros de este departamento, los cuales supuestamente se iban a empezar a trabajar en enero pasado tras la aprobación de los bonos del Tesoro en el Congreso. El incumplimiento desencadena medidas de hecho. Yo sé señores que nos han engañado, nos han baboseado. Si no cumplen con el obrecimiento que hicieron y con la necesidad imperante que hay de esas tres rutas, definitivamente se van a tomar medidas muy fuertes y le vamos a pedir al pueblo que nos acuerde. La carretera que conduce al municipio de Patsité ya contaba con fondos para ser construida, pero fueron transferidos a otro lado. La de San Andrés Azcabajá, la cual se inauguró dos veces, pero nunca se asfaltó. Y la carretera destruida hacia el municipio de Zacualpa son las exigencias de las organizaciones civiles y los transportistas. 14 municipalidades de San Marcos no cumplieron con presentar ante la Procuraduría de los Derechos Humanos un informe sobre las solicitudes de acceso a la información en el 2014. La fecha límite para entregar los informes requeridos por la Procuraduría de los Derechos Humanos era el 30 de enero pasado, sin embargo, solo 16 municipalidades presentaron la documentación sobre el acceso a la información pública. Las que cumplieron, que es la de San Cristóbal Cucho, Comitancio, Sivinar, San Marcos, San Antonio Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, Concepción Tutuapa, Esquipulas Palogordo, El Chihuán, Catarina, El Tumbaor, San José Ojetenán, San Lorenzo, San Rafael Piedra Cuesta, San Pablo, por ende, las que no mencioné fueron las que incumplieron con presentar el informe, ¿verdad? Pero las instituciones gubernamentales también tenían que haber presentado los informes, sin embargo, solo Gobernación Departamental atendió el requerimiento. Quetzaltenango fue la sede de la primera reunión extraordinaria del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica. En el encuentro participaron representantes de los cinco países del área. Con más de tres horas de retraso dio inicio la reunión del CEPRENEDAC, donde se busca analizar estrategias para la reducción de desastres en el país y países participantes de Centroamérica. Realmente me acompañan todos mis homólogos, o sea, los directores y los secretarios de las instituciones homólogas con red de toda Centroamérica y de República Dominicana también, y tenemos una agenda bastante extensa que se va a estar tratando siempre de cooperación y de trabajo en pro de la gestión para la reducción de riesgos a desastres en toda la región centroamericana. En el acto se dio a conocer sobre la apertura del Centro de Emergencia Departamental, donde el gobierno China-Taiwán realizó una donación de equipo, insumos y otros artículos para cubrir cualquier emergencia. Muy pronto Asunción Mita Jutiapa estará celebrando 100 años de fundación. Una de las primeras actividades fue la iluminación del Templo Católico con energía solar, gracias a un grupo de jóvenes. El Templo Católico de Nuestra Señora de la Asunción en Asunción Mita Jutiapa fue iluminado con energía solar por parte del Grupo UBA de los jóvenes mitecos, quienes viven la antesala junto a los vecinos, a lo que será el centenario en este mes. Estoy muy emocionada, muy contenta a la vez, ya que es un privilegio muy enorme para mí, ya que 100 años solo se cumplen una vez. También es muy importante ya que todo el municipio está aquí con nosotros celebrándolo y yo creo que eso es lo más maravilloso que puede haber en este momento. Una iluminación tipo alfombreado y lo bonito de esto, lo interesante y lo importante es que es una iluminación solar y el Grupo UBA hizo las gestiones para comprar esta iluminación solar. Hasta aquí las noticias departamentales. William, mañana una cobertura especial de la Caravana del Zorro, ya hoy varios grupos de diferentes departamentos se están preparando para lograr este récord Guinness, así que mañana pendientes de esta gran actividad. Esperemos a ver si se logra este récord Guinness y por cierto mañana a partir de las 0 horas inicia la restricción al transporte pesado en toda la ruta del Atlántico y se levanta hasta el domingo a la misma hora, a las 0 horas, mientras ocurre todo este recorrido de la Caravana del Zorro, así que pendientes y precaución para las personas que participen en este evento. Renato Martínez, buenas tardes, bienvenido luego de la pausa a los espectáculos y la cultura. Así es William, buenas tardes, Carlos, buenas tardes. Vamos a viajar a tu tierra, Carlos, a Comalapa a través de una producción cinematográfica que de verdad usted no se debe de perder, así que después del corte tenemos todo esto y más. La película.